El Festival de Palau vuelve a Buenos Aires Este festival que está organizando Andrés Palau Este espectáculo que ellos dicen, se trata de dar buenas noticias La fiesta es total, música a full Está todo muy pero muy bien organizado Esto es Festival Palau, Buenos Aires, Argentina Las actividades del festival comenzaron en la semana previa Con un encuentro de la nueva generación de evangelistas Luego Andrés Palau fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus ministros Y por el intendente de la ciudad de La Plata, capital de la provincia En ambos casos Andrés compartió su testimonio personal Y elevó una oración por los mandatarios Más tarde Andrés visitó la cárcel de Encausados de Olmos Donde dio un mensaje de esperanza a reclusos que cumplen condena en el lugar Andrés y Wendy se reunieron con los pastores y líderes involucrados en el festival En un importante centro de convenciones se realizó una merienda de gala Donde cientos de mujeres disfrutaron la velada y oyeron el mensaje de Wendy Palau Andrés Palau fue recibido en la Casa Rosada por el jefe de gabinete de ministros de la nación argentina Hablaron de la relevancia del festival Palau y su impacto en la sociedad Luego se reunió con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Con quien mantuvo un diálogo distendido Wendy visitó la cárcel de Los Hornos Donde se reunió con un grupo de reclusas En el mismo centro de convenciones se convocó a una cena Donde acudieron en gran número autoridades del ámbito político Empresarial, profesional y distintos actores sociales Me encanta el lema, porque es cierto, si hay esperanza en Argentina Durante la velada se dictaron tres conferencias motivacionales A cargo de importantes ejecutivos y de Andrés Palau Jesús no quiere tu dinero, Jesús no quiere tu dinero Él quiere tu corazón, quiere tu corazón En el Gran Buenos Aires, a 25 kilómetros del centro de la ciudad Wendy se reunió con 2.500 mujeres Allí compartió su testimonio y les dio un mensaje de aliento Como parte esencial del festival También se brindó ayuda a los más necesitados Compuestos de atención sanitaria Donde los profesionales atendieron consultas Hicieron estudios y entregaron medicamentos Entre otras actividades Se contó con la presencia del ministro de salud De la ciudad de Buenos Aires Y hubo actividades para los niños Con mucho entretenimiento Y toda una programación especial para ellos La prensa local siguió con atención Cada evento del festival Así llegaron las esperadas noches de festival Con un gran escenario repleto de luces y colores Donde artistas internacionales cautivaron al público Hay vecinos en mi corazón En mi corazón y la mano Recuerdos que guardo yo Bomba para mi cara Hoy mi licenciada Yo estoy Señora de la bandera Bendiciones Buenos Aires Andrés Palau entregó un emotivo mensaje a la enorme multitud que escuchaba atentamente Un individuo cambia Un individuo cambia Un ciudad y una nación puede cambiar Y luego una ciudad y una nación puede cambiar Cuando la vida abundante de Jesús te toma El festival Palau Buenos Aires 2022 Dejó su huella en la sociedad En el testimonio de miles de vidas transformadas Para continuar llevando a todas partes El eterno mensaje de la Cruz de Cristo ¡Gracias!